Jesús y María te bendicen. Buenos días. Oración para iniciar nuestra jornada. Mi amado Jesús, quiero iniciar este día recibiendo todo tu poder y tu amor. Quiero sentir que estás recorriendo todo mi ser y me estás llenando de esa bendición que necesito para realizar lo que tengo que hacer en mi vida. Mi Señor, que todos glorifiquemos tu santo nombre, que tu espíritu sea nuestra compañía permanente y que al tener contacto con mis hermanos durante este día pueda darles el amor fiel reflejo de tu misericordia. Tú eres justo en todos tus caminos. Eres bondadoso en todas tus acciones. Cerca estás de los que te invocan sinceramente. Al levantarme ahora para iniciar mi jornada, te ofrezco mis manos y mi corazón y te pido tu bendición. Amén. Hoy, el lunes 3 de febrero, celebra nuestra iglesia la fiesta de San Blas, mártir y a vos obispo. San Blas fue obispo de Sebastián, Armenia, al sur de Rusia. Fue martirizado por el gobernador Licinio en el año 316. Este santo fue uno de los últimos mártires cristianos de la época. Su nombre significa arma de la divinidad. Al principio ejercía la medicina y aprovechaba de la gran influencia que le daba su calidad de excelente médico para hablarles a sus pacientes en favor de Jesucristo y de su santa religión. Así conseguía que muchos se hicieran cristianos. Fue elegido obispo cuando el pueblo se dio cuenta de su gran santidad. El color litúrgico en este día en la celebración eucarística será verde o rojo. Oficio salterio de la cuarta semana. Oremos. Escucha, señora tu pueblo, que con la ayuda del mártir San Blas, te suplica que nos conceda disfrutar de paz en esta vida temporal y alcanzar el abrigo de la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Oración al Espíritu Santo para iniciar las lecturas de este día. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para saber las cosas que son de Dios. Abre mi corazón para encontrarte en tu palabra. A ti, Cristo, que eres camino, verdad y vida, ayúdame a seguir hoy el llamado a una vida nueva según tu palabra. Ser para todos en el mundo, un enviado tuyo, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 15, del 13 al 14, 30. Capítulo 16, capítulo 16, del 5 al 13a. En aquellos días, uno llevó esta noticia a David. Los israelitas se han puesto de parte de Absalón. Entonces David dijo a los cortesanos que estaban con él en Jerusalén. Ea, huyamos, que si se presenta Absalón, no nos dejará escapar. Salgamos a toda prisa, sea que él se adelante o no, y nos alcance y precipite la ruina sobre nosotros y pase a cuchillo la población. David subió a la cuesta de los olivos. La subió llorando, la cabeza cubierta y los pies descalzos, y todos sus compañeros llevaban cubierta la cabeza y sufían llorando. Al llegar el rey David a Bajurín, salió de allí uno de la familia de Saúl llamado Semeí, hijo de Fuera, insultándolo según venía, y empezó a tirar piedras a David y a sus cortesanos. Toda la gente y los militares iban a derecha e izquierda del rey y le maldecía, ¡Vete, vete, asesino, canalla! El Señor te paga la matanza de la familia de Saúl, cuyo trono has usurpado. El Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, mientras tú has caído en desgracia porque eres un asesino. Avisa ahí, hijo de Zeruyá, dijo al rey. Ese perro muerto, ¿se pone a maldecir a mi Señor? Déjame ir allá y le corto la cabeza. Pero el rey dijo, ¡No te metas en mis asuntos, hijo de Zeruyá! Déjale que maldiga. Que si el Señor le ha mandado que maldiga a David, ¿quién va a pedirle cuentas? Luego dijo David a Abisai y a todos sus cortesanos, ¡Ya ven, un hijo mío salido de mis entrañas intenta matarme! ¿Y les extraña ese Benjamínita? Dejenlo que me maldiga, porque se lo ha mandado el Señor. Quizá el Señor se fije en mi humillación y me pague con bendiciones estas maldiciones de hoy. David y los suyos siguieron su camino. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Levántate, Señor, sálvame. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ya no lo protege Dios? Levántate, Señor, sálvame. Pero tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Levántate, Señor, sálvame. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, y sálvame. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Heracenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivían los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús hecho a correr, se postró ante Él y gritó a voz en cuello, ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te pido, no me atormentes. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo, Espíritu inmundo, sal de este hombre? Jesús le preguntó, ¿Cómo te llamas? Él respondió, me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que nos los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron, déjanos ir y meternos en los cerdos. Él no, él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos dos mil, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos. La gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y, en su juicio, se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía. Pero no se lo permitió, sino que le dijo, Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar esta palabra del Evangelio. Después del encuentro con Jesús, el que estaba endemoniado quedó liberado, quedó sano. Y luego lo encontraron sentado, vestido y en su buen juicio. La iglesia ha sido encargada de continuar este poder liberador de Jesús en poder de los sacerdotes. Tiene que seguir la lucha contra todo mal. Para eso, anuncia el Evangelio y se celebran los sacramentos que nos comunican la vida de Cristo. En el Nuevo Testamento, subraya con fuerza la autoridad que tiene Jesús sobre los demonios que los expulsa por el dedo de Dios. Desde la perspectiva angélica, la liberación de los endemoniados cobra significado muy amplio. Más que la simple curación física, puesto que el mal físico se relaciona con el mal que tenemos interiormente. La enfermedad de la que Jesús libera es ante todo la del pecado, el perdón de los pecados. Todos necesitamos ser liberados de todos los malos espíritus. Espíritus de orgullo, sensualidad, envidia, ambición, vicios, egoísmo, violencia, intolerancia, miedo, avaricia. Cada uno se conoce a sí mismo. Y si tenemos algo de cualquiera de estas cuestiones, acudir con confianza a Jesús. Él nos quiere liberar de todo mal, de todo aquello que nos aflige y no nos deja vivir en paz. Claro que si decimos la petición al Señor, líbranos del mal cuando rezamos en el Evangelio, debemos hacerlo de corazón. Dios nos hizo libres, tenemos libertad desde siempre, pero no resistimos a seguir esclavizados en el pecado, en el mal que nos quita la paz y nos aflige. Oremos. Padre Santo, ten piedad y misericordia de mí. Tú conoces mi miseria y sabes cuánto necesito de tu gracia para seguir tu mandato del amor. Concédeme que este momento de oración aumente mi fe, mi esperanza y caridad. Toma el control de mi vida, Señor. Toma posesión de mi vida. Diríjela según sea tu santa voluntad. Amén. Oración antes del descanso nocturno. Dios Padre, a ti me dirijo para darte gracias por este día que ya termina. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de descansar en la frescura de esta noche. Gracias por el regalo hermoso de la Santísima Virgen María presente en mi vida. Gracias por mi familia y mis amigos, por el trabajo y por la fe que has puesto en mi corazón. Te pido perdón, Señor, por todo lo que no te gustó y realicé en este día. No fue de tu agrado o por aquello que debía hacer y no hice. Ayúdame, Señor, con tu ayuda puedo y te prometo que mañana, Padre mío, seré más justo, bueno y generoso, siempre actuando de cara a ti, tratando de hacer tu divina voluntad y lo que te agrada. Te confío, mi vida, te la doy con todo mi amor, Dios mío, porque tú eres mi Padre. Amén. Bendecida noche.